Iñaki Urdangarín, mofas con Felipe y sus amigos de Leticia. La historia de amor entre Felipe y Leticia empezó en una cena organizada por Pedro Erquicia en su ático de Madrid. Allí se conocieron cuando ambos estaban solteros. Y poco después empezaron a verse en secreto para evitar que la prensa se enterara de su relación. Una relación de la que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina fueron cómplices, pues les prestaban su casa en Barcelona como refugio. Por aquel entonces la relación de la reina con su futura cuñada y su marido era muy positiva. La presentadora de informativos hizo buenas migas con la familia Urdangarín. Sin embargo, pronto Leticia descubrió que había un traidor entre ellos. Iñaki Urdangarín, el ex duque de Palma, fue quien pasaba información confidencial a la prensa y a su primo David Rocasolano, quien escribió una biografía no autorizada de la entonces princesa, con su supuesto aborto como protagonista. La traición de Iñaki Urdangarín destruyó su buena relación con la reina Leticia. Leticia descubrió el pastel cuando esperaba a su primera hija, Leonor. Leticia sabía que el bebé sería una niña y que se llamaría Leonor, pero decidió poner a prueba la lealtad de su círculo cercano. Y en una confidencia a Iñaki Urdangarín, les dijo que sería un niño llamado Pelayo. Curiosamente, poco después se publicó esta información errónea, lo que confirmó las sospechas de Leticia.